Música Buenas tardes a todos. Esta primera charla de la tarde es para cumplir aquel objetivo que les comentábamos al inicio, que era poner arriba de la mesa toda la información que hemos generado en estos últimos, diríamos, 15 años sobre el tema manejo animal o bienestar animal. Por supuesto voy a presentar yo, pero este es el trabajo de muchísimos técnicos, de muchísima gente en todos estos años. Ahí están todos los nombres, así que cualquier pregunta específica sobre algún tema se la hacen a cada uno de los responsables de cada línea de trabajo. Lo que vamos a ver es, o sea, la estructura, vamos a ver cuál ha sido la información entonces y después vamos a ver cuáles serían, en base a eso, a la existencia de esa información, bueno, cuáles podrían ser nuestras posibilidades, a profundizar un poco más en las posibles estrategias para mejorar el bienestar animal. Entonces, bueno, una vez más nos preguntamos qué es el bienestar animal. Para los que nunca vieron una definición de bienestar animal, el bienestar animal es esto, es humanizar a los animales, es lo que se llama antropomorfismo, digamos, de tratarlos como humanos. No, no es eso. No nos referimos a eso, por lo menos cuando el concepto de bienestar animal, como yo mostraba hoy en el abanico aquel, el concepto de bienestar animal surge a partir de esa fracción de la población que acepta el uso de los animales para producción de carne, lana, leche, huevos, bueno, lo que sea, pero está muy preocupada por la forma en que se desarrollan esos procesos, o sea, le interesa la calidad de ese proceso y a esto le llamamos bienestar animal. Entonces, por supuesto que no se trata de esto, el bienestar animal lo que se trata es, o sea, a modo de resumen, digamos, de tener una correcta alimentación, un correcto manejo y alojamiento de los animales, esto es más importante a nivel de las últimas etapas de la cadena y en condiciones intensivas de producción, una adecuada sanidad y un adecuado, permitir que los animales desarrollen sus comportamientos importantes. Esto si lo llevamos a lo que son los rumiantes, los comportamientos importantes para un rumiante son espatoriar, caminar, rumiar, explorar, descansar y también los comportamientos sociales. Nosotros en este último criterio, digamos, que define al bienestar animal no tenemos ningún problema desde el punto de vista extensivo, por supuesto, porque en nuestras condiciones de producción el animal puede hacer todo esto y aquí estamos como con luz verde, pero en todos estos otros por supuesto que hay muchas cosas para hacer, ¿no? En lo que tiene que ver con la correcta alimentación para traducirlo y traerlo, bajarlo a la práctica concretamente, se trata, bueno, de, ustedes saben que nuestra producción de, la producción de nuestro campo tiene una estacionalidad muy marcada, entonces lo que se trata es que en esos periodos de baja calidad o baja cantidad, tener alternativas que ya las conocen todas por supuesto, entonces no vamos a hablar de ellas, todo lo que tiene que ver con el manejo del campo natural, con los mejoramientos, pasturas, pasturas mejoradas, pasturas sembradas, suplementación, etcétera. O sea que herramientas para solucionar este primer criterio existen, la información existe y desde siempre y fue generada desde un criterio, desde una perspectiva productiva, ¿no? No desde el bienestar animal, pero como saben, uno de los requisitos es que el animal esté bien alimentado. Ahora, cuando nosotros pasamos al criterio 2 que define al bienestar animal, que estamos hablando de manejo y alojamiento, se refiere, vamos a ver dos grandes temas, ¿no? Lo que es el estrés y lo que es el dolor, más que nada. Entonces, el estrés por manejo, que ya hicimos bastante referencia a eso, es, bueno, básicamente erradicar la violencia de nuestros sistemas de producción, manejar a los animales en forma lenta y tranquila, a nivel de todos los eslabones de la cadena, no solamente a nivel de producción, perdón. ¿Está? Después, también nosotros, en cuanto a, también en cuanto al estrés en los sistemas de producción, también es muy diferente en condiciones extensivas e intensivas, ahí también tenemos varias líneas de producción y avanzamos un poco en eso. También se refiere a lo que es el estrés térmico, ¿no? El efecto que tiene la sombra y el abrigo, y sobre todo en categorías más visibles. También otras técnicas referidas al estrés, es el desquete, saben que es uno de los momentos más sensibles en la vida del animal, pero bueno, esto es simplemente para describirle, llevado a la práctica, qué sería cada uno de esos criterios, ¿ah? Y en lo que tiene que ver con el dolor, bueno, todo lo que tiene que ver con las prácticas dolorosas concretamente, como es la catración, el descole, la faena, y bueno, y a lo que apuntamos es a realizarlo en forma responsable, por supuesto, y tratando de minimizar el sufrimiento. También está el tema de los predadores, que es muy actual, y bueno, y ya pasando a salida, tampoco vamos a entrar en mucho detalle aquí en resultados experimentales, porque también es información que se viene generando desde hace mucho tiempo y está disponible para todos ustedes, ¿está? Y esto ya estuvimos comentando. Entonces, como les comentaba, la información que vamos a presentar mayoritariamente está enfocada en lo que es el criterio 2. Entonces, una de las líneas de trabajo que se ha trabajado muchísimo, se hicieron muchos, hicimos muchísimos experimentos, o sea, fue muchos años de trabajo, en lo que tiene que ver con el impacto que tiene el manejo sobre el temperamento individual, este trabajo se hizo en bovinos, y el impacto que tiene el temperamento, o sea, el manejo sobre el temperamento y el temperamento sobre la productividad y la calidad del producto. Ustedes saben que los animales tienen personalidad, creamos o no, y la respuesta que ellos presentan frente a cualquier situación es estresante, tiene una variabilidad individual muy importante. Entonces, bueno, nosotros trabajamos mucho tiempo en esa línea de trabajo y lo que les podemos decir es que, por supuesto, animales bien manejados tienen una mejora en su temperamento, las respuestas de estrés, o sea, en todo, a nivel tanto de producción como a nivel de pre-faena y a nivel del momento inmediato a la faena están muy afectadas por ese temperamento individual, como les decía. Tenemos pruebas que lo muestran claramente. Aquí, ustedes saben que el estrés es aditivo, entonces en el momento inmediatamente previo de la faena, cuando se da el noqueo, antes del noqueo y del deshuello, el animal viene acumulando estrés de varias cosas, ¿no? Embarque, viaje, llegada a frigorífico, condiciones novedosas, o sea, y se van consumiendo todas las reservas del músculo para enfrentar esa situación novedosa y el animal temperamental lo hace muchísimo más rápido a ese consumo de reservas. Entonces, al momento del deshuello, el animal no tiene reservas ni del músculo porque se consumen muy rápidamente cuando nos asustamos y eso no permite que el músculo se transforme a carne en forma correcta. Entonces, nosotros tenemos suficiente información científica ya que muestra que el temperamento individual tiene un efecto importantísimo sobre esa respuesta de estrés, sobre la productividad en el campo, pero también sobre la respuesta de estrés previo a la faena y sobre la calidad del producto. Después nosotros nos preguntamos también en un momento, ustedes saben que tenemos muchísimas ventajas comparativas, lo que decíamos, por suerte el mundo ve a nuestros sistemas de producción como ventajosos en referencia al bienestar animal, o sea, que tienen ventajas comparativas, los animales están a cielo abierto, manifestando sus comportamientos naturales y por suerte aún, con todo lo que ha sido la evolución del conocimiento científico y todo, por suerte aún nos siguen viendo, porque es verdad, ¿no? Obviamente un animal es mucho más feliz en sus condiciones naturales que, feliz, que término, que en condiciones más intensivas o encerradas, pero, como yo les decía, hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pero igual, por suerte eso nos sigue vendiendo, todavía sigue siendo un factor de marketing para nuestro país. Entonces, nosotros nos preguntábamos, primero teníamos que mostrarlo a eso científicamente, que realmente era y que había diferencias en bienestar animal. ¿Cómo medíamos eso? Bueno, hay indicadores, distinta cantidad de indicadores, pero un indicador directo y que todos conocemos es la rumia, ¿no? El animal que está rumiando, la rumia es cuando están tranquilos, cuando están bien. El tiempo de pastoreo, el patrón de comportamiento, el patrón de pastoreo, de tiempo dedicado al pastoreo de un animal está muy estudiado desde hace muchísimo tiempo. Entonces, cualquier alteración de ese comportamiento normal que es típico de una especie, ya da indicadores de que no está tan bien el animal, ¿no? Por supuesto que si lo ponemos en un sistema confinado no va a pastorear, pero nosotros lo que nos planteamos fue ver, bueno, empezamos a suplementar hasta qué punto de la suplementación esos patrones normales de comportamiento se alteran y empezamos a afectar ese bienestar animal que es esas ventajas comparativas que tenemos, ¿no? Bueno, entonces lo que hicimos fue también durante mucho tiempo comparar distintos sistemas de producción desde pastura totalmente extensiva hasta engordia corral midiendo todo lo que, midiendo una cantidad de variables relacionadas al bienestar animal que algunas se las mencioné, ¿no? Y también, por supuesto, siempre con la línea de fondo de medición de temperamento y de medición de todo esto en lo que es también la productividad y la calidad de producto. Entonces, bueno, como grande, se imaginarán que fue un gran desafío, muchísimos experimentos, muchísimos años de trabajo poder plasmarlos en un resumen de una transparencia, por eso aquí es un resumen, después conversamos, si no sería imposible mostrarles todo lo que se ha avanzado en el tema. Obviamente que la estrategia de terminación a corral compromete el animal, el bienestar animal, al animal le cuesta muchísimo más adaptarse a ese nuevo sistema de producción, incrementa, por supuesto, los niveles de producción porque está asociado al nivel energético de la dieta, pero afecta el bienestar animal y la calidad de carne. Así como nuestras carnes o nuestras formas de producir tienen ventajas en cuanto a eso, a la ética que nos ven como que están al aire libre, también desde el punto de vista nutricional tenemos muchísimas ventajas en todo lo que tiene que ver con calidad nutricional, balance de ácidos grasos, relación omega 3, omega 6. Entonces, queríamos ver hasta qué punto, cuando empezábamos a intensificar, no estábamos comprometiendo eso, ni el bienestar animal ni la calidad de producto. Entonces, bueno, claramente la terminación a corral compromete ambas cosas. Por supuesto que la productividad no es suficiente para indicar bienestar animal, hay como un mito, ¿no? Que la gente dice, ah, con ese estado que tienen, con esa gordura, ¿cómo van a estar mal? Bueno, no, es como que dijéramos que todas las personas gordas viven mucho mejor que las que están en un estado diferente. Un poco un paralelismo bastante vulgar, pero lo que quiero decir es que no es así. De hecho, un ejemplo correctísimo es el caso del feedlot. Puede ser rentable, yo no estoy diciendo eso, ahora estamos hablando de bienestar animal. Lo que estoy diciendo es que podés tener un porcentaje altísimo de animales en condiciones de subacidosis clínica, de acidosis subclínica, perdón, y están en buen estado, ¿no? Y los números se pueden cerrar. Pero tenemos que ser conscientes que en el momento que nosotros resolvemos intensificar, tenemos que estar muy atentos a estas cosas. No es ninguna novedad para ustedes, pero debemos de maximizar medidas sanitarias y, por supuesto, de lo que tiene que ver con el confort del animal. Y bueno, en los distintos grados de suplementación que fuimos probando, esto yo no les voy a decir tanto por ciento de, porque depende de la pastura, depende del tipo de suplemento. En nuestros experimentos hasta 1,2% de peso vivo, pero es muy concreto, los datos del experimento, no se vio afectado. Ni el bienestar animal, que lo medimos por comportamiento, por parámetros sanguíneos, por indicadores sanitarios y también por productividad. No se vio, la suplementación no afecta negativamente el bienestar animal. Por supuesto, no altera tanto los patrones comportamentales tampoco. Y siempre, igualmente, en la medida que resolvemos intensificar más, tenemos que prestar especial atención a lo que son la prevención de las enfermedades derivadas de la dieta, ¿no? Y ni qué hablar en lo que es la terminación a corral. Eso se sabe, no les estoy diciendo nada nuevo, pero lo interesante es que hoy tenemos información clara que lo muestra. Entonces, mañana, digo, es siempre lo que no está mostrado por el conocimiento científico, lo que hablábamos hoy en la primera charla, ¿no? El pensamiento reflexivo, la opinión no cuentan cuando nosotros tenemos que defender algo en lo que es un mercado internacional o una lucha con una institución extranjera o cuando estamos jugando a algún mercado, como les decía. Bueno, después también hay una línea de trabajo que, bueno, que, por suerte, ustedes saben que nosotros tenemos que contestar respuestas al sector productivo hoy, por supuesto, siempre esa es la principal función de INEA, pero como institución generadora de conocimiento siempre tenemos que tratar de estar un poco más adelante y ver cuáles son las posibles amenazas en el mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, en esa línea fue que por el año 2006, creo que fue, empezaba ya a sonar en Europa todo el tema de que, ya incluso ya estaba en algunas reglamentaciones, de que el animal se tenía que faenar apenas llegara a planta frigorífica. Entonces, nosotros pensábamos que quizás en condiciones extensivas eso no tenía por qué ser tan así, ¿no? Que saben que el proceso digestivo de una pastura no es el mismo que el de una alimentación a grano, la mayoría de la producción de ellos no es en base a pasturas. También las condiciones de cada país son diferentes, las horas de transporte, nosotros queríamos, nos pareció que era importante tener información generada en nuestra realidad productiva, ¿no? En nuestro contexto productivo. Entonces, empezamos a trabajar en la comparación de distintos tiempos de espera en frigorífico. Comparamos 3 contra 12 horas, 3 contra 15 horas. Bueno, estos trabajos, casi todo lo que les voy a mostrar hoy en tema de bienestar animal son hechos con Marfrig, a mí me gusta reconocerlo, porque hemos tenido el apoyo incondicional siempre de Marfrig para realizar todos estos trabajos. Y, bueno, lo que les decía es que comparamos 3 contra 12, 3 contra 15, y también tratamos de medir el impacto que cada etapa tenía, no solo lo de la espera, sino cada etapa. Entonces, nosotros, por ejemplo, hacíamos mediciones, sacábamos sangre a la salida del predio, sacábamos sangre a la llegada del frigorífico, sacábamos sangre después de la espera y en el momento del degüello. Digo la sangre porque es uno de los indicadores que siempre se miden, ¿no? Cuando vos te metés adentro del animal, es impresionante, no tiene ninguna diferencia con nosotros en lo que es la respuesta de estrés, la respuesta de dolor, nos guste o no, lo querramos aceptar más allá o más acá, pero es así. Lo que es distinto muchas veces es el comportamiento, son animales de presa, nosotros somos los predadores, ¿no? Entonces, no podemos pretender que los comportamientos sean iguales, por supuesto. No podemos tomar nuestras decisiones en base a analogías o a similitudes con lo que es el ser humano. Pero bueno, me fui un poco con reflexiones. Entonces, en estas líneas de trabajo nosotros tratamos de ver, o sea, para estar preparados, si mañana venía un requisito, sobre todo de Unión Europea, que ya estaba sonando, le digo fuertemente, ya estaba el reglamento 1099, que es un reglamento que a nosotros nos lo exigen a partir del 1 de enero del 2013. Entonces, sabíamos que ese reglamento iba a empezar a ser obligatorio para nosotros y empezamos a trabajar y a generar información. Pues yo creo que es muy importante también ver un poco más lejos. Y bueno, al momento que llegó, el 1 de enero de 2013, que llegó esa exigencia, nosotros ya teníamos una cantidad de información generada y pudimos responder. Y de hecho, este tema se está discutiendo hoy a nivel internacional. Y esta información que nosotros tenemos, nos está sirviendo como argumento y como sustento. Ya les digo, sin conocimiento científico no podés defender ninguna postura. para que algunos estándares internacionales se flexibilicen. Entonces, para que no venga una imposición, para que haya por lo menos una cláusula que diga, en condiciones extensivas esto puede no ser tan así. Entonces, lo que nosotros vimos es que nos parecía que todo lo que era indicadores de bienestar animal después del transporte iban a ser un desastre. Lo que vimos es que con las cosas, a pesar del estado de nuestras rutas y todo, nos llevamos a una gran sorpresa de que cuando haces un buen manejo, no tiene por qué ser, podés minimizar los efectos del transporte con buenas prácticas de manejo. Otra vez vimos claramente que el temperamento, bueno, a nivel del sistema de producción, influyó sobre la productividad, pero también sobre las situaciones de estrés pre-faena, tanto en 3 como en 12, como en 15 horas pre-faena. Aquí nosotros también, además de distintas dietas, en este tipo de experimentos, en algunos incluíamos distintos biotipos. Aquí se trabajó con Hereford y con Brafford. Ustedes saben que el Brafford genéticamente es más temperamental. Todo lo que es Bosíndicus, lo que tiene Jiva, digamos lo que es Cebu o Cruzacebu, tiene genéticamente un temperamento más excitable que lo que son los Bostaurus, donde entra el Angus, el Hereford. Y dentro de los Taurus, el Hereford es el más tranquilo. Entonces nos parecía interesante ver cómo era toda esta respuesta individual, el efecto sobre la productividad y sobre la calidad, cómo era la respuesta individual también considerando las razas. Entonces, por supuesto, los Brafford son más excitables, también tienen menos terneza, eso es por un tema de cómo está compuesto el músculo, de la cantidad de fibras del músculo, que no vamos a entrar en detalle. Pero bueno, acá lo que quiero apuntar es que cuando el animal cruza Cebu o con alguna raza genéticamente temperamental, la calidad de nuestro manejo es fundamental. No hay nada que, aunque esté determinado genéticamente, no podamos solucionar con manejo. Bueno, nosotros lo que vimos en estos trabajos es que con esperas de menos de 3 horas en frigorífico, algunos años nos dio que no había diferencia respecto a 12 horas o 15 horas, pero otro año nos dio ventajas comparativas respecto a las esperas un poco más largas. Como que con animales que venían con algún indicio de estrés era importante estar, no sabemos exactamente, tenemos que, estamos estudiándolo, de entre 3 y 15 horas cuál sería el momento ideal. ¿Por qué digo que 15 horas o 12 no sería lo ideal? Porque para tratar de minimizar el tiempo de ayuno del animal. Ustedes saben que después de lo recomendable a nivel internacional es que el animal no esté en ayuno más de 24 horas. Entonces, ya sabemos hoy que están 12 horas en planta, de promedio. Si tenemos un viaje largo y un productor que encierra mucho los animales, tenemos mucho riesgo que nos pasemos de esas 24 horas. Entonces, estamos tratando, lo ideal sería encontrar un tiempo estándar entre 12 y 15, que permita al animal descansar y que no comprometa el bienestar animal, entre 3 y 15, perdón, y que no comprometa la calidad de la CA. Bueno, otra cosa interesantísima, que este es el argumento que yo les digo que estamos usando ahora a nivel internacional, es que en ese reglamento 1099, por ejemplo, se nos quería imponer, o estaba la idea de imponer, está escrito, bueno, está escrito, de hecho, de que a los animales había que darles de comer si estaban más de 12 horas en planta frigorífica. Entonces, los datos de esta línea de trabajo, lo que a nosotros nos mostraron, es que el animal rumia, o sea, por supuesto, pasábamos toda la noche en frigorífico con distintas horas de espera haciendo comportamiento, y el animal rumia, y rumia alta, con unos valores, con frecuencias importantes, hasta 20 horas de ayuno, o sea, juntando las horas de faena, más las horas de transporte, más las horas de, digamos, de ayuno en el predio. Entonces, bueno, este argumento, de punto de vista económico, para Uruguay, de punto de vista de cosas que nos puedan imponer, es muy importante, porque si nosotros con 12 horas, 12 horas en planta frigorífica, más 4 horas de transporte, más 2 horas de encierro, nos pasamos de las 12 horas, ¿entienden? Entonces, habría que cambiar toda la logística de los frigoríficos y tendrían que darles de comer. Nosotros hoy sabemos que hasta 20 horas, estamos bastante en el límite, pero hasta 20 horas no habría necesidad de cambiar toda la logística. Y no se crean que financió la industria este experimento. Pero bueno, digo, por suerte, para ellos estos resultados dieron así. Bueno, después de 24 horas, sí, posiblemente eso sí, no podamos defenderlo para nada, pero aparte, particularmente, ya tenemos evidencia que después de las 24 horas se afecta el bienestar animal y se afecta también, empiezan a haber pérdidas de peso vivo por deshidratación, por pérdidas de tejidos. Bueno, después, esta misma línea de trabajo la hicimos, se hizo a nivel de condiciones de producción más intensiva y aquí los resultados son un poco distintos, obviamente explicado por lo que les comentaba recién, el tiempo de digestión es diferente. Entonces, aquí las grandes recomendaciones que se dan en estos experimentos es permitir el acceso a la comida hasta el último momento posible del animal a embarcar, cuando viene, sobre todo cuando vienen de granos, que ustedes saben que esto, embarcar el animal muy lleno tampoco es muy positivo, por supuesto, pero estamos hablando una hora. Y bueno, y embarcar los animales lo más cerca de la faena posible, pero esto siempre teniendo en cuenta que sabemos que la espera en frigorífico es de 12 horas, ¿no? En promedio. Pero no quiere decir que no se pueda achicar un poco. ¿Se entiende? Queda más o menos claro, porque es muchísima información que se trata de resumir, pero bueno, estas son las líneas de manejo pre-faena. Después, en lo que tiene que ver con las... Nosotros hacemos un trabajo con INAC, que lo hacemos cada 5 años, que vamos a las plantas frigoríficas de exportación, que representaron el 75, el 80% de la exportación del ejercicio anterior. Lo hacemos cada 5 años y hacemos como una foto de qué es lo que está pasando, de qué tipo de animal se está faenando, qué raza, si tiene cuernos o no, si tiene el grado de suciedad, bueno, una cantidad de cosas. Y medimos, tenemos varias estaciones de observación, y medimos una cantidad de variables. Aquí tienen las variables que explican la mayoría de las pérdidas asociadas a la cadena cárnica vacuna. Y el 98,5% de esas pérdidas están asociadas, el 99,5% de esas pérdidas están asociadas directamente a bienestar animal. Acá está, hematomas, pH y corte oscuro, de 17 dólares por animal que se pierden, 15 son solamente por hematomas y pH y corte oscuro. Después está el tema de comisos por inyectables, de comisos de hígado, y bueno, también algo de daños en el cuero, pero es una pérdida muy baja. Entonces, en base a esto, nosotros pensamos que, algo ya les comentó hoy Juan Pablo Franco, nos propusimos hacer un trabajo que trataba de caracterizar, de ver, o sea, en el tema de hematomas, que es porque le perdemos más plata, más plata, además de ser un tema de bienestar animal, porque el animal que tiene hematomas estuvo golpeado, fue golpeado por un accidente, por un golpe contra el camión, lo que sea, pero es un animal que sufrió un proceso de dolor. Pero además, como él les decía, esa carne hay que removerla, eso es pérdida para el productor antes de la cuarta balanza, no nos enteramos muchas veces, porque no nos dan un informe muy detallado, de la carne que te sacan, a ellos tampoco les sirve, no es que sea un negocio de la industria, pero además se pueden ver afectados los cortes, el calibre de los cortes, ¿no?, para exportar esa carne. Entonces, las pérdidas son muy grandes, nosotros lo estimamos, como les decía, y la mayoría es por hematomas. Entonces, en esa línea, resolvimos ir un poco más allá, y lo que hicimos fue, planteamos hacer este trabajo, que lo que busca es, o sea, tener hematomas de edad conocida, tener hematomas de edad conocida, y hacer todo un estudio, medir una cantidad de variables en esos hematomas con distintas horas, para ver si hay alguna cosa que sea muy diferente en un hematoma de una hora, de un hematoma de cinco horas, de uno de nueve, de uno de trece, de uno de diecisiete, de uno de veintitrés. ¿Eso por qué? Eso, hoy Juan Pablo lo estuvo comentando también, porque si el hematoma tiene menos de trece horas, yo ya sé que fue en planta frigorífica, ¿verdad? Si yo puedo diseñar una herramienta, que yo le haga algo al hematoma, no sé, nosotros propagamos cantidad de cosas, que yo le haga, lo toque con algo, y me diga, este hematoma tiene cinco horas, yo ya sé que es en planta frigorífica, entonces ahí se va a poner las pilas, la planta de industria frigorífica. Si tiene más de trece horas, o más de quince horas, o diecisiete a veintitrés, ya sé que fue antes, en el transporte o en el establecimiento. Lamentablemente los tiempos nuestros son tan cortos que no podemos, no hay ninguna herramienta que permita detectar diferencias cortas, vieron que hoy lo decíamos, nadie ha podido hacerlo, a nivel del mundo, diferencias en la edad de encontrar algo que diferencie un hematoma con pocas horas de diferencia. Los forenses hablan de, después del segundo o tercer día empiezan a haber diferencias en coloración, imagínense, estamos hablando nosotros de veinte horas como mucho, que hematomas que se pusieron en veinte horas, y yo quiero diferenciar el de trece del de veinte. Entonces es muy difícil, pero no nos entregamos para nada todavía. Acá yo les estoy presentando algunos de los resultados. Aquí estas son, este es simplemente los resultados del primer experimento, este lo repetimos y la idea es volver a repetirlo, porque uno va aprendiendo con cada experimento y ajustando metodologías. Y bueno, este es el equipo para golpear, digamos que se hizo todo bajo comité de ética, normas, acá tenemos a la doctora Crosignani que nos hizo los protocolos anestésicos para hacer, tuvimos que hacer con hematomas, imagínense, hoy para hacer un experimento de estos tiene que pasar un comité de ética y tiene que estar muy bien hecho. Entonces, bueno, tenemos algunos resultados, la mayoría de las variables que medimos, por supuesto, digo por supuesto, quiero decir, no nos arrojaron resultados positivos en cuanto a diferenciar los horarios, las horas, pero algunas sí. Y en este segundo experimento, en realidad, el golpe que logramos fue mucho más uniforme, tenemos mucho más esperanza, estamos esperando los resultados de microscopía, que los hace Facultad de Medicina, los forenses, y los de elastosonografía, que los hace el Instituto de Física de Facultad de Ciencias, que lo que mide es un poco la elasticidad del tejido, le medís cuánto, qué fuerza te pone de rebote, y el tejido machucado es distinto al tejido sano, y esa es una de las herramientas que estamos probando a ver si podemos determinar la edad del hematoma. Yo acá estas fotos que les puse, miren, esto es un corte que si ustedes miran afuera el tejido subcutáneo, la grasa subcutánea, ¿ven algún machucón afuera en la grasa? Nada, ¿verdad? Miren qué pasa cuando nosotros cortamos, porque nosotros sabíamos a dónde se había hecho el golpe, cuando se abre, miren aquí lo que es la hemorragia interna. Ese machucón es como que tuviera una cosa así afuera, a los efectos de mercado, eso nos genera un problema si ese corte llega a destino y llega con un hematoma. Entonces, esto, a modo anecdótico, esto nosotros no tenemos cómo verlo, por supuesto, pero para que vean la importancia que hay hematomas aún cuando no los vemos. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el estrés por calor, no tanto por manejo directo del animal, sino lo que es el estrés por calor. Aquí hay líneas de trabajo en niña 33, de más de 10 años, a cargo del ingeniero Rovira, y también aquí en Tacuarembó, el ingeniero Luzardo estuvo trabajando, creo que fue solamente, en realidad fue un experimento que se hizo, que bueno, habría que profundizar un poco, porque fue con terneros, digamos, con categorías menos, no tan sensibles a lo que sería el estrés térmico, digamos, por la edad de los terneros. Pero lo interesante aquí es mostrar que este trabajo que se hizo en niña 33, por Rovira y Velasco, lo que muestra claramente es que la sombra sí tiene un impacto, tanto sobre el bienestar animal como sobre la productividad. ¿Qué pasa? Como que hasta hace poco lo que se decía era que como nosotros estábamos en condiciones de producción subtropical húmeda o templada húmeda, los animales cuando hacía mucho calor durante el día, compensaban las horas de pastoreo, o sea, el patrón de comportamiento, lo que hablábamos hoy, el patrón de comportamiento, las horas de pastoreo no variaban porque el animal compensaba y pastoreaba durante la noche. Es cierto, eso pasa, pero nosotros ahora que estamos, consideramos que es muy importante medir qué pasa con el confort del animal, a pesar de que compense el pastoreo y no pierda peso, que igual de punto de vista productivo también tiene un efecto en la sombra, pero queríamos ver qué pasaba con su confort. Entonces ahí están todos los resultados, esto que muestra Pablo, de lo que tiene que ver con, aquí, perdón, primero que obviamente, realmente existen condiciones de estrés y que la sombra, tanto artificial como natural, tiene un impacto directo sobre lo que es la tasa respiratoria, la temperatura timpánica, esos son termómetros que se ponen adentro del tímpano, que tienen una variabilidad mucho mejor que lo que es la temperatura rectal, que era lo que veníamos usando, y en la conducta de pastoreo. Eso es claro y es contundente y no hay ninguna duda. O sea que sobre el bienestar animal, pero además también registra diferencias de ganancias de peso vivo en el verano con animales gordos en terminación, que están muy sensibles, es una categoría muy sensible al estrés calórico, tienen que disipar muchísimo calor. Y bueno, habla de promedios de 12% de peso vivo y 15% de tasa respiratoria, de diferencia entre los que están en sombra y los que no tienen acceso a sombra. O sea que es claro, ¿verdad? Es clarísimo. En lo que tiene que ver, también se trabajó en este tema en corrales de engorde, esta línea de trabajo que estuvo a cargo de La Mana y Banchero. Y bueno, estrés calórico en corrales de, digo, las medidas de mitigación que ellos usaron fue sombra y también aspersión. Los resultados de sombra son bastante claros, o sea, la ventaja comparativa que tiene el acceso a sombra. En el tema de la aspersión, los resultados productivos no fueron tan claros, sí, de bienestar animal, pero ellos, como siempre, uno va ajustando las metodologías, ¿no? También en vacas lecheras se ha trabajado bastante en el tema estrés calórico y bueno, hoy nos unen más que nada, o sea, la convocatoria es más que nada de especies, la oveja y la vaca, de carne, pero igual me parece interesante mostrarles que el incremento de producción que tiene una vaca recién parida con acceso a sombra, que 5 litros más que una vaca que no tiene acceso a sombra, y cuando el acceso a sombra se da a la mitad de la lactancia, digamos, también tenemos diferencias de hasta 3 litros, ¿no? Incluso en vacas secas también el acceso a sombra después determina diferencias en la producción. Y bueno, y ni qué hablar que los resultados en bienestar animal sí son contundentes también. Después pasamos al destete, que es una de las líneas, es uno de los momentos más estresantes en la vida del animal y bueno, se valoran distintas alternativas de destete. La ingeniera Quintanz trabajaba tanto con vacas primíparas como multíparas y los resultados de ella nos mostraron claramente que la vaca multípara que tiene el instinto materno mucho más desarrollado, ella evaluaba el estrés del ternero y de la vaca, la vaca tiene una respuesta de estrés mucho más importante cuando es multípara al momento del destete. Entonces nosotros comenzamos una línea de trabajo con vacas multíparas, solamente con vacas multíparas, buscando alternativas de destete que minimizaran el estrés de la vaca por supuesto y también del ternero. Pero el resultado de todo este trabajo tanto para primíparas como para multíparas es que la aplicación de técnicas de preacondicionamiento previo al destete definitivo sea creep feeding que es un poco, bueno, no lo puede hacer todo el mundo, pero la tablilla nasal o el alambrado por medio que tiene costo cero, casi, o bueno, mejorar un poco la firmeza del alambrado disminuyen la respuesta de estrés del ternero al momento del destete definitivo. Acá estábamos hablando de edades de seis meses, siete meses de destete tradicional. Después también una cosa interesante es que, bueno, nos parecía, vieron que hay una diferencia de un 10% entre vacas que se preñan y vacas que se destetan y hay un 3% de diferencia entre los terneros que nacen y los terneros que se destetan. Entonces, nosotros pensamos que quizás había alguna cosa oculta ahí que podía deberse, ¿por qué no? Siempre pensamos que la vaca jerefor es muy mansa, muy tranquila y que no tendría por qué tener ningún tipo de problema por el lado de mansedumbre, pero sí podía ser que abandonara a su ternero por ser demasiado mansa. Nunca nos lo planteamos. Entonces, ahí pensamos, bueno, ¿no habrá algo de ese 3% que tenga algo que ver con el temperamento de la raza jerefor que puede ser extremadamente manso? Pensando que podía haber alguna conducta abandónica, digamos, que en Brasil hacen estos mismos trabajos pero por los animales muy temperamentales que el operario corre riesgo y también la vaca por loca abandona a su cría, ¿no? Entonces, acá lo que vimos y los resultados que tuvimos son, estos resultados son con un rodeo experimental, esta línea de trabajo la idea es seguirla y seguirla con Angus que es un animal más temperamental. Lo que vimos es que en la escala de comportamiento materno no tuvimos comportamientos extremos ni vacas muy tranquilas o muy, con ningún, bueno, el índice de comportamiento materno se compone de una cantidad de observaciones que no tiene, la vaca que está en el 1 tiene un riesgo de abandono al ternero por ser demasiado poca conducta de defensa y la 5 es la que es muy loca y también lo puede abandonar por ese motivo. No tuvimos vacas en los extremos, yo pensé que realmente que alguna vaca 1 íbamos a encontrar, paradójicamente, increíblemente, en ganado en el ore tenemos vacas 1 y en Jérefor, nosotros en este, en rodeos muy mansos no lo encontramos pero ya les digo, estos son resultados que hay que seguir avanzando, ¿no? Entonces, bueno, por ahí no estarían las diferencias. Bueno, lo que tiene que ver con mutilaciones esta es una línea de trabajo que fue muchísimos años, 6, 7 años, tengo poco tiempo así que no voy a poder extenderme mucho pero nosotros lo que evaluamos nos preguntamos si era si lo estábamos haciendo en el momento y en la forma correcta, ya sabíamos que no, por supuesto, pero queríamos generar información. Entonces, evaluamos el estrés de ternero frente a diferentes métodos y edades a la castración, también, nos gustó ir un poco, queríamos ir un poco más allá y ver si esos métodos tenían algún impacto en la calidad del producto, en la evolución después de la castración y la llegada a peso a destete, a peso a faena y también en la calidad del producto y, bueno, y otra línea que la hicimos durante muchísimos años también es la comparación de enteros castrados, ¿no? en lo que es la intensificación de la producción en nuestro país, pensamos que podía haber una alternativa de vender terneros enteros con menos de 24 meses que no se afectara ni el bienestar animal, tema de agresividad de animales enteros, ni la calidad del producto, ¿no? Y, bueno, las principales conclusiones, la primera es, ya hablamos bastante, lo importante acá es que cuanto más chiquito es el animal, cuanto más chiquito es el animal, acá comparamos una semana, un mes y siete meses, mucho menos, tienen una respuesta de dolor mucho menos importante y menos duradera y la diferencia entre métodos de castración que probamos absolutamente todos y toda la combinación con y sin analgesia ni anestesia y con analgesia y anestesia todos, cada uno de los métodos, lo que vimos es que la diferencia entre métodos es menor y menos duradera también cuando más chico el animal, o sea, le duele menos, hay menos diferencia entre métodos y además el dolor dura muchísimo menos, es por menos tiempo, ¿no? Entonces, ¿por dónde estoy? Aquí, nosotros la recomendación firme que hacemos es que sea realizada cuanto antes en la vida del animal y un poco respondiendo a lo que preguntaban hoy, por supuesto, después de las 48 horas de que el ternero nace porque se establece el vínculo madre-hijo, pero el ternero sangra muchísimo menos cuando es chico que cuando es grande, el riesgo de sangrado es mucho mayor cuando yo castro un ternero de siete meses o más grande que si castro un ternero chiquito, un poco por la pregunta que habían hecho hoy. Bueno, recomendaciones de usar mitigantes del dolor, por supuesto, la goma, la goma puede ser usada en terneros pequeños, pero en terneros grandes es el método más doloroso. Lo que pasa es que le ponemos la goma y lo largamos al campo y después no lo vamos a ver. Pero bueno, esto es una de las recomendaciones más fuertes que la goma no. Después, incluso en seis, siete meses, es el método que las diferencias son abismales en cuanto al dolor. ¿Está? Y bueno, si tengo que castrar terneros grandes, a nosotros el método que nos mostró menos respuesta a dolor es la pinza de burdizo. El éxito de la pinza de burdizo es la practicidad del operario y hacerlo bien. Ahí en esos videos ustedes van a ver todas las recomendaciones que damos. Después hay otro mito que logramos, digamos, romper, pero bueno, seguimos trabajando en eso. Es el tema de que si yo castro el ternero pequeño, chiquito, dentro de la primera semana de edad, eso no tiene ninguna diferencia, no me implica ninguna diferencia después en lo que es el peso al destete. Hay que ser un mito con que la testosterona, que el animal me queda apugnado. O sea, si lo castro dentro de la primera semana de edad, no tenemos diferencias en la llegada a peso al destete. Y bueno, y en lo que tiene que ver con la comparación de entero castrado, también lo que vimos es que si nosotros faenamos antes de los 24 meses de edad, porque el criterio ahora es cuando cortan los dos dientes, pero hay animales que no han cortado los dos dientes cuando llegan a esta edad, digamos, se los castiga injustamente en el precio. Te pagan la mitad por un kilo de carne si están pagando cuatro, como ahora, te pagan dos si es un animal entero. Bueno, por seguridad, 22 meses, pero hasta los 24 meses nosotros no veíamos diferencias en lo que era la calidad del producto. Estos son algunos comportamientos de dolor, esto es parado encorvado, echado lateral, es decir, hacia el lugar de la herida. Pero bueno, yo les quería mostrar esta foto porque realmente una de las recomendaciones más importantes es no castrar con goma en animales grandes. Si alguien se anima a decir que esto no duele, bueno. También trabajamos en corderos, menos, mucho menos, tenemos mucho trabajo por hacer en corderos, lo hicimos de forma conjunta, lo que sí les puedo decir es que el cuchillo en el testículo es el método más, o sea, es lo que más duele. Hicimos testículo y cola juntos, entonces, cuchillo, 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 goma, goma, cuchillo, goma, goma, goma. Entonces, siempre los tratamientos que tenían cuchillo en el testículo son los que muestran más respuesta de dolor y bueno, y la goma, como les decía, como pasaba con terneros, empieza el dolor cuando empieza a cortar el tejido, antes no, los terneros al poquito rato tienen una incomodidad momentánea, después empiezan a mamar, pero después de unos días, sí, empiezan los indicadores de dolor. Después, esto no es una línea de investigación, pero nos parecía muy importante mostrarla, que es el trabajo que ha hecho el ingeniero Gansábal en lo que es el control de predadores. Él lo que hace es, bueno, tiene la cría de los perros y les hace la impronta para entregarla a productores, como por supuesto para defensa de los rebaños, ¿no? Y bueno, el 87% de los productores están muy conformes con estos resultados. Bueno, estas son algunas fotos reales, talmente, de lo que está pasando hoy en nuestro país con este tema. Estas son fotos, estas las saqué yo, estas son de Glencoe, los corderitos. Esto la verdad que desmoraliza totalmente. Después, en lo que tiene que ver con supervivencia de corderos, esta es una línea principalmente de la autora Georgette Banchero, en este momento lo que nos empezamos a preguntar, esto, el tema de la supervivencia del cordero tiene trabajo de muchísimos años, de la época de Azarini, Oficial Degui, bueno, Fernández Abella, bueno, una cantidad de técnicos y trabajos interinstitucionales, pero lo que nosotros nos empezamos a preguntar era si nuestra oveja en condiciones extensivas producía suficiente calostro y de suficiente calidad, ¿no? Entonces, empezó a estudiar eso, la cantidad y la calidad de calostro y el uso de distintos sistemas de alimentación para mejorar eso. También otras herramientas como la esquila preparto y también la altura del peine de la esquila y bueno, las grandes conclusiones es que, por supuesto, mejorando la calidad del producto del alimento incrementa la cantidad de calostro, pero lo más importante es la calidad del calostro. El calostro de la oveja extensiva es mucho más viscoso y el cordero no tiene acceso tan fácil, no lo puede, el cordero nace y es muy débil, no puede mamar o sea, el poder mamar se le hace muchísimo, el acceso al calostro es mucho más difícil que cuando yo le doy alguna ayuda con suplemento la viscosidad del calostro es menor, ¿no? Entonces, por eso le podría acceder más fácilmente al mismo. También en lo que tiene que ver, bueno, la esquila preparto es una medida que todos los técnicos especialistas en este tema, tanto de INEA como ZUL, bueno, otras instituciones lo recomiendan, la esquila preparto y también el tema del peine alto, por supuesto, ¿no? Saben que si dejamos más lana la oveja sufre menos lo que es el frío en la esquila preparto y también aumenta la sobrevivencia del cordero. Otra cosa es que no son de investigación pero son unas herramientas tecnológicas que son muy buenas, la doctora Banchero desarrolló la prueba de APGAR que es la que mide vigor del cordero porque en todos estos experimentos además se mida comportamiento de la oveja, vínculo madre-hijo, bueno, termorregulación, comportamiento del cordero, todo, la prueba de APGAR para corderos que es la que se le hace al niño cuando nace, ¿no? El vigor y también nos parece importante mencionar que tenemos 20 años de experiencia en lo que es el uso de parideras y esto incrementa impresionantemente la sobrevivencia de corderos. Lo más nuevo, por supuesto, que hay una cantidad de estas cosas que son trabajos interinstitucionales, por supuesto, pero digo, este mayoritariamente que es una de las cosas más nuevas que es una herramienta de previsión de condiciones ambientales, ¿no? Cuando hay una aplicación, yo no sé si ya está disponible, Gabriel, ¿estás por ahí? Chapezoni. Pero eso, que, o sea, el clima, por supuesto, pero hay una aplicación que están desarrollando, no sé cómo es, que te avisa, no sé cómo es, la verdad que no la conozco exactamente, pero es para tomar medidas preventivas y poder encerrar las ovejas que están por nacer, que están por parir. En cuanto a manuales de buenas prácticas, ya les habló hoy Pedro Tey de este manual, este manual vino después de un video, hubo un video de PETA que Patagonia, un grupo de productores ovinos de la Patagonia sacaron un video que se viralizó, gente que se infiltró y filmó la esquila, a verles cuánto hoy, bueno, inmediatamente se le cayeron todos los mercados al broker que vendía esa lana de la Patagonia, que era lana de alta calidad y ahí la IWTO, la Federación de la Nera Internacional le pidió a sus países miembros, digamos, si querían defenderse y poner algo en la página web, digamos, como vender sus ventajas y ahí nosotros nos dimos cuenta que estábamos bastante expuestos porque no tenemos muchas diferencias con lo que es la producción de Argentina que en cualquier momento nos pasaba a nosotros y ahí a raíz de eso fue una reacción, ojalá lo hubiéramos hecho por reacción, pero escribimos este manual que, bueno, esperamos que se difunda. También hay un manual de manejo de engorde a corral que se dan todas recomendaciones también referidas al bienestar animal que es interinstitucional. Bueno, por supuesto, este trabajo es interinstitucional como ven ahí, pero este también y el encargado fue el ingeniero de la mano. También hicimos este trabajo en lo que es el grupo de trabajo que funciona en la órbita del Ministerio de Ganadería donde nosotros representamos a INA representamos a INA en ese grupo y bueno, se dice este manual de buenas prácticas de bienestar animal que esto, ¿saben qué es? Esto es la adaptación del 1099. Nosotros agarramos el 1099 y dijimos, bueno, vamos a agarrar el que teníamos viejo nuestro escrito y vamos a ver que no se nos escape nada. Después, para terminar estas dos últimas, me pareció bueno comentarles de dos líneas de trabajo que están empezando pero que tienen muchísimo en cuenta el tema del bienestar animal y bueno, es una línea de trabajo que lo que busca es va a ser a cinco años medir una cantidad de variables no solo esta que yo les puse acá que están relacionadas al bienestar animal y lo que vamos a buscar es ver si podemos estimar parámetros genéticos estamos trabajando con cinco majadas alguna de ellas bajo evaluación genética y se van a medir una cantidad de variables que a cinco años lo que esperamos por supuesto es empezar a asociar la relación entre esas variables y en la búsqueda de animales más resilientes o más robustos o que se adaptan mejor a condiciones ambientales variables bueno, esta es una línea también que acaba de empezar es una estudiante que está haciendo su doctorado y también a pesar de que el ganado lechero es muy manso hay información que muestra que el temperamento puede tener un impacto en lo que es el bienestar animal y la producción de leche lo que les comentaba hoy del tema de ovinos que no vamos a hablar de todos estos resultados por supuesto pero sobre todo hay enfermedades que hay algunos problemas enfermedades o parasitosis que comprometen más el bienestar del animal hay muchísima información generada y bueno la recientemente creada plataforma de sanidad animal está trabajando ahora en lo que es MIASI ya todos saben ya les pedimos que completaran la encuesta se los pedimos nuevamente entonces la tecnología existe yo creo que no hay ninguna duda que las herramientas existen entonces pensando un poco cuáles podrían ser las estrategias desde nosotros desde los productores digamos es verdad que nosotros podemos decir a mí no me llega no me enteré pero bueno creo que tenemos que ser inquietos buscar información mantenernos actualizados también reflexionar y rever tradiciones como decíamos hoy tratar de ir más allá de la reglamentación a nivel de campo no hay nada reglamentado hoy nada pero bueno digo para ver qué podemos hacer desde nosotros mismos y bueno buscar hacer acuerdos comerciales con la industria nosotros hasta ahora recomendábamos todo esto pero hoy concreta realmente yo digo que a mí me parece que esto no es suficiente creo que creo que que hay que trabajar más en forma integrada no tiene mucho sentido que hagamos esfuerzos de los distintos eslabones en este tema en forma aislada entonces me voy a atrever a presentar esta transparencia también creo que creo que hay muchas muchas estrategias que serían posibles de lo que es el Estado hay algunas que están en marcha hay otras que que bueno quizás tendremos que trabajarlas un poco más yo creo que no hay que tenerle miedo a las leyes o las reglamentaciones por supuesto no nada que complique más la producción y que le agregue más costos pero digo empezar a hacer ese cambio cultural que hablaba que se hablaba hoy y bueno y por qué no empezar a a controlar y no sé a castigar o a premiar pero también es verdad que eso sería un ideal pero nosotros no podemos no podemos sancionar si no educamos entonces otra vez insisto en que el tema de la educación de las estrategias de largo plazo de educación son fundamentales y aquí se ve el nexo de lo que es el campo y la ciudad la educación es absolutamente todo y más que nada cuando estamos hablando de criterios de moralidad o de ética que bueno tendríamos que exigírselo también a lo que es el sistema educativo entonces simplemente para terminar y para enfatizar mi idea de la importancia que tiene la educación por supuesto que necesitamos políticas de desarrollo agropecuario que tienen que estar cerca de la ciencia que es una de las ventajas que tenemos en este país bueno esto es un tema muy de ahora pero enfatizar en que no tenemos que descuidar la educación nada ganamos si seguimos generando información seguimos todos convencidos pero si realmente no invertimos en lo que van a ser los productores de mañana no vamos a lograr mucho así que bueno muchas gracias y por acá estoy